Grandísima artista, Carla Berrocal, ilustradora, autora de cómic, es una tipa muy preocupada con las causas sociales, estuvo bastante tiempo en la Asociación de Ilustradores de Madrid, incluso fue la presidenta, en fin, vamos a ver un poquito sus diferentes etapas, en lo que da este vídeo, que es muy poquito, pero vamos a sorprendernos del trabajo de esta artista. Y un estilo muy, muy, muy particular, ¿vale? Por eso tenía que estar en esta selección. Bueno, este es el primer cómic que yo leí de Carla Berrocal, hablamos, no sé de qué año será, lo voy a buscar porque sí que me parece interesante por una cosa que quiero comentar. Si quieres, te lo voy buscando yo, mientras vas explicando. Sí, te lo agradezco. A ver si me puedes buscar de qué año es este cómic. Here, el terrible vampiro samurái. Vamos a ver que el estilo ha cambiado mucho, es muy artesana en su técnica, muy de pincel, tinta, y vamos a ver cómo ha evolucionado su estilo. 2004, ¿eh? No sé si lo has oído. 2004. Vale. Quería saber el año, porque una cosa que quiero también comentar en este vídeo, en el 2004 no era fácil para una autora de cómic publicar cómics. Y la verdad que yo considero a Carla, en ese sentido, una pionera. Creo que abrió mucho camino. No sé si muchas autoras, porque ahora afortunadamente hay muchísimas autoras de cómic, no sé si muchas autoras jóvenes ahora son conscientes del camino que abrió gente como Carla Berrocal, ¿eh? Que ya digo, en 2004, que parece que ya ha llovido, no era fácil, ¿eh? No era fácil, pues porque era inusual. Parece que el cómic era una cosa solo para los chicos, para tal. Y de repente una chica que dibujaba cómics, además de aventuras y tal, no lo tuvo del todo fácil. Pero bueno, afortunadamente todo eso ha ido cambiando, ¿no? O va cambiando poco a poco. Y ahora es una autora, pues reconocidísima y con una trayectoria muy dilatada. Lo que quería comentar en cuanto a los estilos, vamos a ver cómo el estilo de Carla, que aquí lo vemos como muy expresivo, como muy de pincel, cambia en los últimos tiempos a un estilo más, vamos a decir, un poco más pop, más geométrico. Es muy reconocible su estilo. Es un estilo con un color plano muy latente. Y además, lo interesante, que esto gráficamente funciona muy bien. Yo creo que viene un poco también de que Carla tiene también esa parte como de diseñadora, ilustradora y autora. Y yo creo que hoy por hoy ha encontrado la forma de aunar todo eso en un solo estilo. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Porque cuando tienes tantos lenguajes gráficos diferentes, ser capaz de unarlo todo en uno solo, que funcione bien, porque esto funcionaría bien en una ilustración para un libro, en un cartel, en un mural. Veremos que Carla hace además todo eso, haciendo además cómics con este estilo, pues para mí tiene mucho mérito. Y bueno, pues tiene un estilo que para mí es muy reconocible. Y eso también me gusta mucho, ¿no? Es estilo suelto, pero también es estilo como más geométrico. Es muy significativo en su obra, por cierto. ¿Ves esta especie como de, en la cara de la chica, esta especie como de tramita que tiene así como si fuera un rectángulo que acaba en piquitos? Sí. Pues eso es un, bueno, eso es un sello muy suyo. Eso lo usa mucho ella en sus dibujos y es como una seña de identidad de ella. Es muy aficionada a la esgrima, por cierto. Yo recuerdo un cuadernito que sacó con dibujitos así sueltos de esgrima y bueno, pues esto es un cómic que realizó, me imagino, que para la revista M21, que es una revista gratuita que está aquí en Madrid, en formato muy grande. Y entonces, una cosa que es muy chula de los cómics de Carla, al menos esta evolución que ha tenido, es que son muy impactantes visualmente. Esos colores planos casi parece un mural. Esto funcionaría bien en un mural, en un cartel, lo que mencionaba antes. Y eso me parece una genialidad. Ser capaz de que tu lenguaje gráfico se adapte bien a diferentes soportes y diferentes formatos, a mí me parece una genialidad. Por eso yo creo que aquí tenemos el trabajo de una gran ilustradora, de una gran diseñadora y de una gran contadora de historias. Tiene una serie de historias de Madrid, pues de leyendas de la calle, no sé qué, del tal, muy chula. Y gracias a, bueno, pues a esta colaboración regular que tiene con la revista M21, que es una revista, por si no lo he comentado antes, siempre los temas más o menos, sobre todo versan un poco sobre Madrid, pues lógicamente, ¿no? Es una revista de aquí, pues. Y ella aprovechó para sacar, pues eso, series con historias de Madrid, de personajes, ¿no? Y ves este simbolito que yo te decía de la cara, ¿no? Esta cosa como rotita. Eso es muy de ella, ¿no? Es muy bonito. Otra cosa que me gusta mucho, que no lo veíamos, ¿te acuerdas? Al principio del todo. Fíjate que aquí ella se apoyaba sobre todo en el trazo y en la línea. Y has visto cómo aquí se apoya sobre todo en la masa de color. De hecho, la línea apenas tiene línea el dibujo. Sí, es verdad. Vale, carece prácticamente línea y aún así mantiene esa expresividad. Curioso también el trabajo de luces y sombras que ha conseguido simplemente con esas tramas. Y tú dirías, vale, esto funciona bien en una imagen y ya está, ¿no? Porque si no, como que mantener... Claro, tú ves estos dibujos y cuando no te puedes apoyar en el trazo, parece como que los dibujos quedan muy rígidos. Pero vamos a descubrir cómo ha desarrollado incluso cómics largos con este estilo, ¿no? Tan a priori que parece como de cartelería antigua, ¿no? Tiene ese aroma, ¿no? Como de cartel... Sí, 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 totalmente. Fíjate, pero la imagen esta de abajo, la que estábamos viendo... Esta, la luz que entra por la ventana... Es como que no sobra ni falta nada. Sí, está muy bien. Está puesto justo lo que... Eso es de tener mucho talento, ¿eh? También quería comentar una cosa que a mí me atrae mucho de la obra de Carla, aparte de que gráficamente me parece potentísimo, es que es una artista comprometida, ¿vale? A mí eso me gusta. De hecho, yo creo que todos los autores que hemos visto hasta ahora son gente que realmente en su obra la impregnan de sus preocupaciones y de sus inquietudes y de, bueno, y de aquellas causas con las que se puedan identificar, ¿no? Carla Berrocal es una autora muy comprometida con diferentes causas, que apoya con su obra, y eso a mí me parece muy interesante, ¿no? No pretende ser una obra anodina ni una obra simplemente que sirve para decorar. Tenemos el trabajo de un artista gráficamente que funciona muy bien, que es visualmente muy atractivo, muy agradable, pero que además tiene un contenido que pretende hacer pensar, que pretende remover. Un artista que le preocupa mucho reivindicar la figura de esas mujeres que han estado olvidadas por la historia, ¿no? Grandes artistas, científicas... Bueno, eso es un mural porque también realiza murales. Claro, es lo que decía, es que su lenguaje es muy potente gráficamente. Entonces, en un mural funciona genial. Tú esto, si lo colocaras en un muro y te alejaras muchísimos metros y metros, tendría un impacto visual muy grande, ¿no? Ya le digo, a ella le preocupan mucho, pues eso, las pioneras, rescatar vidas de mujeres que han logrado grandes cosas, en fin, visibilizar un poco, ¿no? Todo eso. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, uno de sus libros que, si te das cuenta, rompe un poco con el estilo anterior. Vemos que, lo que te decía antes, que tenemos una autora que tiene dos lenguajes gráficos bastante diferenciados, que yo creo que, hombre, se decanta un poco ya más por lo anterior que hemos estado viendo. Una autora versátil, con mucha versatilidad. No, no, no. Pero bueno, este sería un tercer estilo, yo diría, ¿eh? Porque... Bueno, yo le veo mucha similitud al del Vampiro Samurái. Lo que pasa es que el Vampiro Samurái es una obra del 2004 y esta es mucho más reciente, entonces... Y este es su próximo libro, que es La vida de Concha Piquer. Ah, mira. Fue una folclórica, hablamos de la época de cuando estaba Franco en el poder. Desconozco la vida de Doña Concha, espero descubrirla a través del cómic de Carla y seguro que, bueno, pues tendrá sus luces y sus sombras, como es la vida de todas las personas, ¿no? Cualquier persona que le guste la copla, Concha Piquer es como un... Bueno... ¿Qué puedes decirnos de Concha Piquer? Porque ya digo que yo desconozco bastante... Pues, bueno, pues es una... Bueno, yo tampoco es que la conozca demasiado, ya te digo, a mí me suena de cuando era pequeño, pues eso, mi abuela se ponía a cantar mientras iba cocinando canciones de ella. O sea, alguna vez de estas, cuando había lo de cine de barrio y de repente ponían pelis de estas antiguas de los años 50 o, yo qué sé, o incluso 40, no sé, y de repente salía por ahí, pues eso... Pero no te llama la atención, no te llama la atención que una ilustradora, autora de cómics como Carla Berrocal, es joven, bueno, es más o menos de mi quinta, de hecho, de eso nos conocemos un poco porque somos de la misma edad y tal. No te llama la atención que una ilustradora así joven haya decidido hacer la biografía de un personaje como Concha Piquer, una folclórica de los años 40, en lugar de a lo mejor un personaje que por generación se puede identificar un poco más. Yo creo que es muy interesante cuando te sales de tus creencias establecidas y de repente te obligas a ponerte en otros contextos, ¿sabes? En otros contextos sociales, históricos y tal. No, no, en ese aspecto, chapo.